Serafe que yo encontré una luz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar de ella me enamoré, aunque nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy desvelado Por esas calles esperando encontrar, a esa voz de anja que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado, mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré desvelado y sin amor